Bueno, Marcelo, si nos puede explicar un poco de qué se trata esta jornada que se acerca en esta semana. Bueno, esta es una jornada para la carrera de Ingeniería Electromecánica. O sea, la organiza la carrera de Ingeniería Electromecánica y todos sus alumnos, como están acá presentes algunos, pero es para el público en general, para las empresas y para los alumnos. El objetivo primario con que se diseñaron estas jornadas es el de poner al alcance de los alumnos los últimos avances en la ciencia, en las tecnologías disponibles, para que ellos puedan tenerlo a su alcance para su trabajo profesional futuro. Este año la vamos a organizar, ya las chicas acá le van a contar cómo, pero tuvimos el apoyo importante de la municipalidad que acompañó y un par de empresas, Friorraf y Aserma, que ven la importancia de realizar estos eventos y nos están apoyando. Bueno, en el caso de las alumnas, ¿cómo ven toda la organización, lo que tiene que ver con las inscripciones, cómo le está yendo y también un poco es una invitación al público? Sí, es así. Nosotros venimos trabajando esta jornada desde el año pasado, que se va a realizar este jueves 8, es la quinta jornada de frontera. Esta jornada está destinada a todos los alumnos de la facultad y a público general. Ahora después les vamos a comentar un poquito de qué se trata las charlas, las diserciones que vamos a hacer este jueves. A la mañana se van a realizar, los alumnos tienen la oportunidad de realizar visitas a fábricas de la ciudad y a la tarde vamos a tener exposiciones de stands y las charlas con un break y finalizar con una cena. Bueno, Diego, por tu parte, comentar un poco lo técnico, si se quiere, quién va a estar presente, las charlas y, bueno, todos los detalles que quieras brindar. Bueno, la jornada va a contar, bueno, como contaban, una primera parte por la mañana, donde va a haber visitas. Luego, a partir de las 14, se va a realizar, acá en la sede de Acuña 49, una serie de stands, va a haber, donde va a haber empresas que van a exponer sobre temáticas como Internet Industrial de las Cosas, domótica, edificios inteligentes, procesos de soldadura láser, procesos de soldadura en general. También va a haber muestra de equipamientos para realizar mediciones en instalaciones eléctricas de última tecnología, medición de armónicos, detección de fugas por ultrasonido. Bueno, y terminado esa presentación, a partir de las 16.30, van a comenzar un ciclo de disertaciones de unos 40 minutos, donde los asistentes van a poder ver, en teoría, lo que ya vieron en la práctica antes. Y sí o sí, una consulta, el público que se acerca, ¿tiene que tener algún tipo de conocimiento en la materia o se puede venir, digamos, de cachetazo a ver qué onda? Bueno, las charlas, la jornada es abierta, es de puertas abiertas, obviamente que la prioridad de la facultad son los alumnos en general de la casa, pero está abierta al público en general, y son charlas novedosas, y no se necesita tener grandes conocimientos para poder asistir. Bueno, y por último, un mensaje que quieran dar las alumnas para, bueno, para el público que se quiera acercar o está en duda en hacerlo. Bueno, nada más que invitarlos, que si quieren participar, se acerquen y participen. Como ya dijeron, las puertas están abiertas para todos, no es necesario tener ningún tipo de conocimiento, obviamente mientras más conocimiento se tenga acerca de los temas a tratar, más se va a poder profundizar, pero está abierta para todos, así que les esperamos y pueden venir.